Yo creo que le aportaría el toque, la habilidad, el generarle falta cerca al área, porque yo veo a este Boca que le falta ese enlace entre el medio campo y el ataque de la creatividad. Eso es lo que le puede aportar Christian, un jugador que tiene por ahí una inventiva desde lo táctico de tres cuartos de cancha hacia adelante, porque él puede jugar recostado por la izquierda, sabe jugar por la banda, sabe jugar detrás del delantero, y Boca siempre ha tenido jugadores como Riquelme, que les ha dado ese buen fútbol, ese toque que también ellos admiran, parece mentira, nosotros hablamos mucho del fútbol argentino, pero aparte de la fuerza, la fricción, siempre le ha gustado el buen toque también, tener jugadores de buen pie que puedan hacer que el equipo produzca más, ya que su rival eterno que es el River Play, en los últimos años le ha sacado mucha ventaja en cuanto a tener ya un sistema de juego, un modelo de juego, pasa por su mejor momento con Marcelo Gallardo y Boca está en ese renacer y creo que sería lindo ver a Cueva ahí en el club más popular de Argentina. Yo creo que Riquelme por haber jugado en esa posición, sí le gusta que su equipo juegue con un enlace, que tenga un engancho, un jugador así diferente, habilidoso, porque hay equipos que no necesariamente tienen un jugador de esas condiciones, juegan con dos líneas de cuatro, un 4-3-3 con dos volantes mistos, dan otro tipo de juego más por las bandas, pero estando Riquelme ahí yo creo que va a privilegiar siempre que sus equipos y ha sido compañero de Bataglia traten de jugar bien al fútbol y tener siempre un jugador ahí que les pueda dar ese toque, ese fútbol, ese encarar permanentemente. Creo que la sentaría bien en las diez de Boca, es un jugador que tiene ese perfil, un jugador encarador, un jugador con una picardía que podría enlazar bien al fútbol que tiene Boca, ¿no? Imagínate tenerlo a él y a Luis Advíncula, volveríamos a revivir los años donde la gente seguía Boca, nuestros abuelos, nuestros papás, porque ahí jugó Julio Meléndez, que fue un ídolo en un momento cortito Oñol, el atómico Bailetti, después estuvo también Lucho Lafuente, entonces uno se va haciendo hincha de los equipos donde están los perros. Terea, Terea. Terea también un momento, claro. Yo me hice niño hincha de Barcelona porque está el Cholo Sotili, y ah, lo tengo, no lo traiciono en el equipo, no me paso a ahorrar Madrid a esta hora por la culpa del Cholo Sotili. Constantemente se banosea el nombre de otro jugador que usted prácticamente ha avalado, ¿no? Y se habla, pues, esto de Pedro Galese, ¿no? Históricamente ha tenido al pato de Alcieri, el loco, Ati, Córdoba, en fin, tantos, tantos arqueros que han marcado, y Pedro creo que viene pasando su mejor momento. Un arquero nominado en la temporada pasada para el arquero del año a nivel mundial, me parece que es un orgullo. Muy pocas veces un arquero peruano, de raíces nuestras, este, haya tenido esa exposición y ese reconocimiento. Entonces, este, sería también un lujo tener a Pedro. Yo por lo menos ya voy a poder dormir y morir tranquilo, ¿no? En el 2008, en el mismo equipo, a Pedro Galese, en la cueva, fue una premonición, ¿no? Para aquel momento, que a veces hasta ahora se habla, no, que trajo de menores, menores, mire, ahí algún día que lo entrevisten al señor Macías, cómo fuimos un poco visionarios y nos adelantamos, poner a dos chicos de menores, pasarlos al primer equipo y que hayan jugado, y después ya, lógicamente, con todo el mérito del mundo de cada uno de ellos, este, verlos hoy en día en estas, en estas, en este reconocimiento, perdón, en estas, en estos eventos que tiene el fútbol actual de las mejores ligas en la MLS, en fútbol argentino, en la eliminatoria. ¿A quién cree que ve ahora como subdesor de Cristian Cueva? Yo lo veo a, a Vilca, como subdesor de, y Jairo Concha. Yo tengo ahí dos candidatos a futuro que saben filtrar pases, que tienen esa habilidad para poder sacarse un jugador en el mano a mano, que pueden tener un remate en media distancia. Creo que ellos son los jugadores que, que veo que se aproximan o que podrían ser los subdesores, ¿no? ¿Qué tanto subieron sus bonos cuando el Fox, cuando el Fox lo compararon con, con Diego Hermano? Imagínate, imagínate, este, una, una alegría, porque acuérdate, que yo conocía, que yo conocía a Lalo Marahona, porque vino a, a jugar a Municipal, y nosotros estábamos en ese cuerpo técnico, y él también me bromeaba, ¿no? Que nos parecíamos, un poquito ahí por el corte de cabello, que se dio, ya cuando me nombraron, este, un alabo, este, Alexander, que yo soy, yo soy marahoneano, fíjense, mira, hasta ahora mantengo el look. Otro dice que soy de hincha de Marahona, pero yo sí soy hincha, así, al 100%, todavía tengo el look. Claro, no, y, y, y recuerdo que usted se planteó con Marahona, creo, cuando vino en el 2005, claro, tiene una foto, creo que usted con Marahona. Tiene una foto, tiene una foto. Ya está, ya está mi sueño cumplido, ya, para qué más, tranquilo, ¿eh? Imagínate, ¿no? O sea, una admiración como jugador que lo vi en Argentinos Juniors en el debut de 1976, y antes Alexander, este, Christian, no había escenas de Marahona, entonces, uno lo que uno, ahora, hoy en YouTube encuentras todo, pero cuando, antes en Perú, cómo encontraba una juega de Marahona, era imposible, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando o viendo a Renato Tapia como el capitán del futuro, no? O sea, creo que ese, ese seudónimo, ese apelativo, esperemos que no lo lleve de por vida, pues, ¿no? El tema, el tema es lo externo, ¿no? Que genera un poco, un poco algunas etiquetas sobre, sobre los jugadores, pero yo veo a Renato un jugador maduro, un jugador que está en una liga tan, tan, este, de tan buen nivel como la, la liga española, ¿no? El Celta viene haciendo un buen trabajo, y a veces hay jugadores, este, Christian, que no necesitan llevar la banda para, para ser influyentes en el grupo, para ser líderes positivos, para ser jugadores que, que son influyentes en el, en el día a día de esa convivencia. Y mostrar jerarquía, sobre todo, profesor. En la cancha, ¿no? Porque. En la cancha. Él ha tenido muy buenos, muy buenos partidos, creo que es uno de los jugadores con, con mucha disciplina táctica dentro del equipo, y, y yo creo que también, aparte de aportar, y lo dijimos en la, en la primera parte de la, de la entrevista, este, Alexander Christian, que también hay otros compañeros que, que están ahí peleando el puesto, ¿no? Y eso hace que sea, esa, esa zona sea muy competitiva. Yotun, Tapia, Cartagena, este chico Jesús Castillo, eh, el mismo Peña a veces juega en esa primera línea, por ahí se me puede ir viendo el bujo del mismo Bayón que está ahora. O sea, tenemos bien poblada esa línea, si jugásemos 4-2-3-1, y si jugamos 4-3-3, pero Tapia sigue siendo un jugador muy importante, yo pienso. Quiero esos, esos segundos para, para desearles desde acá, desde el menú deportivo, todos nuestros mejores deseos para, para la recuperación del profesor Bebolio Pérez, tuve la suerte de conocerlo personalmente en el 2013 en Buenos Aires, y el 2015 en el centenario, porque él está en un equipo técnico que ha sido un estudio de la Conmebol, y he tenido la suerte de charlar con él, la verdad que, un señor, con, con todas las palabras, con todas las letras, y yo pienso que tiene, tiene el manejo, dejó una buena impresión con los 7 triunfos seguidos que tuvo el año anterior, 2021, y si logra establecer esa línea de juego y se le dan los resultados, el profesor, este, podría, visualizando, ¿no?, visualizando de aquí a, a noviembre, podría ser uno de los candidatos que pueda pelear el, el torneo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!